Buenos días o muy buenas tardes, coordinadores de Santiago y todos nuestros familiares en general. Les saluda Daniel de Santiago en nombre de la Federación de Coordinadores de Santiago, con nuestro tío Juan, el presidente de esta prestigiosa federación. Hoy, como día de San Valentín, hemos escogido este momento para felicitarlo a todos en general. Bendiciones para todos y que la paz de Dios reine en todos sus hogares, hoy, mañana y siempre. En verdad, señores, que nadie les quite la paz. Hay muchas personas que se han dado la tarea de tratar de mantener esta familia en su sobra. Pero nosotros no cogemos esas. Que nadie nos quite la paz. Familia, en verdad, los coordinadores de Santiago, los que estamos organizados, no cogemos esas. Nosotros sabemos que tenemos un abogado apoderado y no podemos dejarnos conquistar de nadie y no podemos dejarnos llevar como oveja al matadero. Porque sabemos que nadie puede andar en dos caballos a la vez. Directamente, esa gente que están por ahí confundiendo la familia, todos tienen su documento en la central del derecho. Y sabemos, según informaciones y según investigaciones, que aquí todo está hecho y todo está investigado. Muchos están buscando investigadores para investigar lo mismo que ya nosotros sabemos. Familia, en verdad, yo no le quito a nadie que tenga libre albedrío. Que aquí este país y el mundo, la mayoría es democrático. Cada quien tiene derecho a opinar y cada quien tiene derecho a elegir. Pero no a confundir lo demás. Familia, directamente, nosotros lo escuchamos a todos porque no somos soldos. Pero nadie puede hablar a nombre de la familia Rosario, al menos que no sea a quien le hemos firmado. De verdad, y el que quiera firmar por otro lado, sabe que tiene que desmontarse de un caballo para firmarle a otro. Pero eso es a título personal, no a nombre de la familia en general. Mientras que de uno, Daniel de Santiago está con quien le firmó en la misma dirección. Y no crucificando a nadie porque se quiera ir por otro lado, el que quiera que lo haga. Pero sabe que no puede andar en dos caballos a la vez. En verdad, familia, nosotros nos han llamado borrego. Pero quizás quien nos haya llamado borrego, es más borrego que nosotros. Los que estamos aquí en esta posición, de verdad. Que no nos dejamos llevar de que aquel hable bonito, ni que aquel quiera llevarnos por el camino incorrecto. Pero nosotros no improvisamos, nosotros lo pensamos. Y aquí sabemos que el doctor Puerto Reyes ha hecho la cosa correcta, por el camino correcto, por el camino legal. Coordinadores de Santiago y todos, de toda la provincia y todo el linaje de esta familia, escuchen bien este audio y reflexionen. Directamente lo que tenemos es que pensar la cosa y saber que esto ha durado, el tiempo que ha durado, es porque es grande y la espera ha sido grande. Y que lo que viene es grande. Y quienes sean líderes y hagan las cosas bien aquí, como la están haciendo los líderes de la Central del Derecho, van a ser grandes también. Bendiciones familia, pasen feliz resto de este bello día que Dios nos regala el día 14 de febrero, día de San Valentín, del mes, o sea, de febrero del 2021. Bendiciones, Daniel de Santiago se dirigió a ustedes. Bendiciones, siempre firme, con quien le firmamos, con el doctor Puerto Reyes Reyes y la Central del Derecho. Bendiciones para todos y muchas felicidades en este día de San Valentín. Bendiciones. Bendiciones.